Hola Y en la noche Ola de espuma Que viene y que va Es tu piel bronceada Bajo la almohada La felicidad Apagar estas luces Y hacer la paz Y la felicidad 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 Es un trago de vino Por el camino La felicidad Es vivir el cariño Como los niños La felicidad Es sentarme en tu coche Como el volante La paz de vida Felicidad Esta es nuestra canción Que llega en el aire Un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento El mar y el sol Tiene el calor de verdad A felicidad Felicidad La palabra oportuna Noche de luna La radio del mar Es un salto en un charco Risa en el circo La felicidad Es aquella llamada Inesperada La felicidad La felicidad 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 Es un beso en la calle Y otro en el cine La felicidad Es un paso que pasa Y siempre regresa La felicidad Es vivir esa historia Ahora es beso La felicidad La felicidad Felicidad Esa es nuestra canción Que lleva en el aire Un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento El mar y el sol Tiene el calor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento El mar y el sol Tiene el calor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento El mar y el sol Tiene el calor de verdad La felicidad Felicidad Muchas gracias